Hola, qué gusto, qué gusto, qué gusto volver a verte, qué alegría, qué alegría, René. Qué especial, qué especial, les comentaba a la audiencia que nos habíamos conocido en Venezuela cuando viniste, creo que dos veces, ¿no? Dos o tres veces siempre, por lo menos dos veces. Sí, con vosotros dos veces, a Venezuela he ido cuatro veces, cuatro o cinco veces he estado en Venezuela trabajando. Bueno, les decía anteriormente que Pilar es toda una autoridad, una líder en el mundo, ni siquiera ya hoy en España. Es presidente de la consultora Be Up y es autora de muchos libros. El último es, y si realmente pudieras, la fuerza de tu determinación, probablemente uno de sus best-seller, es el no miedo, está traducido en varios idiomas. Bueno, tiene entrenamientos en muchísimos sitios y, bueno, adicionalmente en Harvard y en UCLA. Bueno, Pilar, básicamente yo lo que voy a escucharte y a disfrutarte con toda nuestra gente. Recuerdo siempre, y les decía que había quedado cosas en mi memoria, siempre me han dejado el tema de que el miedo se contagia. Y ese es un tema a los que vamos a hablar. Recuerdo mucho el tema de la experiencia en los aviones. Recuerdo mucho, para que veas lo importante de las cosas que se quedan, me quedé impresionado por el tema de que el miedo se hirida. Esa es otra de las todas las cosas que quiero que conversemos. Recuerdo mucho el ejemplo del elefante que no se mueve, que queda fijo. No lo voy a adelantar, te lo dejo para que tú lo expliques, porque yo, bueno, yo he disfrutado ya y cada vez que la veo, vuelvo a, cada vez que tengo uno de esos momentos en la vida, me recuerdo, para que veas lo impactante que fue tu conferencia. Guau, es todo un honor. Mi libro de próstata, como no sé si sabes, se llama No le tenga miedo al dedo. Sí, 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 lo sé. Hay todo el tema del miedo. Pero bueno, queremos escucharte. Cuéntanos desde el principio, tú llevas la secuencia. Bueno, pues un placer. Bueno, pues René, un placer de verdad. Me alegra muchísimo volver a verte. Ya te sigo desde hace ya tiempo y eres toda una eminencia y todo un orgullo. Además, tu carrera magnífica de profesor en 35 universidades, además. O sea, en 19 países. En fin, que es todo un honor estar contigo y con las personas que están escuchando. Bueno, pues vamos a hablar del miedo y el miedo es una emoción, es la emoción más importante que tenemos como seres humanos. Es la más importante porque es la que nos permite llegar hasta aquí como especie. Es decir, si no hubiéramos tenido miedo, hubiéramos muerto bajo las patas de algún mamut o algún bicho hace miles de años. Por lo tanto, es una emoción absolutamente necesaria que está en nuestro cerebro. Lo que pasa es que hay un miedo sano, que es la prudencia, que es cuando, pues si hay un animal peligroso, pues nos apartamos de él. Sin embargo, hay un miedo tóxico, que es el que nos hace daño. Es el que realmente nos inquieta, nos preocupa y es el que más nos paraliza. Entonces, ante el miedo, ¿qué ocurre? Y ahora en una época que los sanitarios conocéis muy bien, con esto que estamos sufriendo de la pandemia, el miedo está por todos los sitios. Y es un miedo que, como digo, tiene las dos vertientes. Tiene la vertiente necesaria, saber poner prudencia, lavarse las manos, todas las medidas de seguridad, etc. Pero hay otro que es el que realmente nos está haciendo mucho daño, que es el tóxico. Y este se contagia. Este se contagia porque el miedo es necesario para la supervivencia. Podemos imaginarnos en una cueva, ¿no? Imaginemos cuando vivíamos en cuevas que viniera alguien porque venía perseguido por un bicho, por un animal gigante, ¿no? Entonces, si entraba en la cueva y venía con la cara desencajada porque venía algún miedo, el resto teníamos más capacidad de poder reaccionar o venía gritando, lo que fuese. Por lo tanto, el miedo es una emoción que captamos perfectamente, la captamos muy bien. Y eso lo que contaba yo en un avión es que si vamos en un avión con alguien que esté al lado, que no conozcamos pero que tiene miedo porque hace ruido, por turbulencias, eso al final nos acaba contagiando, ¿no? Por eso el miedo se contagia entre nosotros e incluso se hereda, incluso se hereda. Por ejemplo, ahí en California tenéis al doctor también Sapolsky, que tiene un libro también muy curioso porque las cebras no tienen úlcera, bueno, no tienen úlcera porque no tienen estrés, fin del libro, aunque son trescientas y pico páginas, resumido en una frase. Y el motivo que explica Sapolsky es precisamente cómo los miedos caen en las familias. Es decir, una persona que puede ser muy rica, millonaria, sin embargo puede tener miedo a perder dinero porque su abuelo en su día pasó hambre. Y eso son códigos, no es la genética, pero sí que es lo que se llama la memética, que es algo que se queda en el ambiente familiar y se va contagiando. Entonces el miedo se contagia aunque no conozcamos a la persona y luego el miedo además se hereda. O sea, que tenemos trabajo toda la vida para quitarnos miedos de encima, ¿no? Dice que no se escucha, ¿no se me escucha? ¿O se me escucha mal? Yo quiero ver cómo puedo quitar temporalmente los comentarios. Ah, ¿o queréis? Sí, me puedo poner si no los cascos, los otros cascos. ¿Se oye bien, René? ¿Me oís bien? Yo oigo perfecto, estoy subiendo el volumen, pero yo escucho lo que quiero ver es cómo puedo... Vale, sí. Ah, gracias, gracias. Se escucha bien. Ok, gracias Ana, gracias Manuel. Perfecto. Muy bien. Yo quiero ver un segundo cómo... Ok. Estoy inventando, estoy viendo cómo puedo quitar yo... Bueno, no pasa nada. No, que a veces los... Espera, ya viene mi asistencia. ¿Cómo quito los mensajes de la... Un segundo, no sé cómo voy a quitar un segundo los... Ok. Los... Perfecto. No, no sé cómo quitarlos temporalmente. Bueno, no. Bueno, a mí... No, para que... Bueno, estamos... No, no pasa nada, no pasa nada. Así escuchamos, sí leemos. Bueno. Ok, están perfectos. Ahora sí. Buenísimo. Entonces, se oye por unos minutos, los desconectamos y al final los vamos a volver a tener. Ah, ok. Mira, yo no lo sabía que se podía hacer. Sí, yo he visto que se puede hacer para quitarlo, para que te puedan ver, y bueno, cantidad de corazón y de que están entrando a la pantalla. Gracias, gracias. ¿Por qué, por qué, cuál es la, no sé, la explicación de por qué el miedo se contagia? Ese es lo primero que quiero que la gente dice, bueno, ¿cómo es eso que el miedo se contagie? Ese ejemplo del avión, ¿cómo, cuál es la fisiología detrás de eso? Sí. Bueno, a ver, el miedo se contagia primero porque es supervivencia. Nuestro cerebro es el resultado de dos millones y medio de años de evolución. Por lo tanto, nosotros lo que nos ocurre es que tenemos miedos que son absolutamente automáticos. Y nuestro cerebro está cableado para esto. Está cableado para protegernos de peligros. Por eso, tenemos miedo porque es supervivencia, nos permite llegar hasta aquí. Luego, en la Universidad de California, precisamente, hace ya los años 70, Paul McLean hablaba de una metáfora. Es una metáfora, pero que ayuda a entender cómo funciona el miedo. Decía Paul McLean que tenemos tres sistemas cerebrales. El más antiguo, el reptiliano, donde están los impulsos básicos. Luego está el segundo cerebro, el emocional, donde está una glándula fundamental, la amígdala. Y luego hay un tercer cerebro, que es la neocórtesis, que es el que nos diferencia a los humanos del resto de los animales. Bien, ¿qué ocurre? Ya digo que es una metáfora, porque todo esto está mucho más imbricado, ¿no? Pero nos viene bien como metáfora. Entonces, cuando tú estás cerca de alguien y escuchas algo, oyes algo, sientes algo... Esto se descubrió en la Universidad de París, cuando se cableó, ¿no? El cráneo se observó. ¿Qué nos pasa primero? Primero sentimos y luego pensamos. Primero va al neocórtesis y luego va la amígdala. O primero la información va a la amígdala y luego va al neocórtesis. Es decir, primero sentimos y luego pensamos. Bueno, esto, Jules Ledoux, en la Universidad de París, hace ya de menos años, demuestra y comprueba que cuando nosotros recibimos una información del medio, pasa primero por la zona emocional. Es decir, primero sentimos y luego pensamos. ¿Y por qué? Pues por circuitería del cerebro. Porque llega antes aquí que no aquí. Es una cuestión de distancias. ¿Y eso qué significa? Que si yo tengo mucha emoción, mucha intensidad emocional, ¿qué va a ocurrir? Que yo bloqueo la capacidad de pensar con frialdad. Por eso, el miedo es capaz de ser tan bloqueante y se contagia tanto. Porque las amígdalas, entre metáforas, se comunican de unas a otras. Es decir, nosotros podemos percibir las emociones de los otros en nuestra cultura, etc. Culturas similares, lo percibimos con facilidad. Y esto está pensado, o no es que esté pensado, esto surge por la supervivencia. Por lo tanto, todas las personas primero sentimos y luego pensamos, todos. Y cuando hay mucho miedo, no pensamos con claridad. O cuando hay una emoción muy intensa, se toman decisiones que a veces no son demasiado buenas. Y puede ser estar muy enfadado de decir a la otra persona cosas que luego te arrepientes. O puede ser, en Las Vegas, llenarte de amor profundo y casarte. O sea, que la intensidad emocional puede ser en todos los temas, ¿no? Entonces, por eso, ahora en el mundo de las redes sociales, sobre todo más en Twitter, que yo lo veo más en Twitter que en otras, esto que esté, al menos en España, se ve de maravilla, con todos estos enfados que hay colectivos, pues hay un poco pensamiento crítico, ¿no? Porque lo que hay es mucha amígdala, hay muchas reacciones puramente viscerales, ¿no? Entonces, claro, eso hace que tengamos, a veces, esta dificultad para poder pensar con claridad. Pero la buena noticia es que se entrena, ¿eh? Se puede entrenar. Podemos vivir sin tanto miedo. Cuando alguien va en el avión y alguien está al lado, y la persona que está al lado, te das cuenta de que tiene miedo, ¿no? Que tiene pánico de estar dentro del avión, que piensa que el avión se va a caer. En el mismo momento que tú te empiezas a pensar de verdad, como que será que el avión se va a caer. Y bueno, cuando estamos, por supuesto, cuando tenemos incertidumbre, no sabemos lo que va a pasar, cuando tenemos dudas de cuál va a ser la situación del país, cuál va a ser la situación después del COVID, y pues estamos llenos de todo este miedo que, evidentemente, nos dificulta poder reaccionar. Comentabas también del ejemplo del niño cuando pequeño lo hace caminar sobre estas superficies, ¿no? Explícanos cómo es el tema de cuándo aprendemos o cuándo tenemos miedo o si nacemos con miedo. Sí, a ver, este es un tema también apasionante, porque nacemos con miedos que son innatos y luego vamos desarrollando otros. Hay unos miedos que son innatos, que se ha comprobado, por ejemplo, los monos resus, que son parecidos, bueno, son como los chimpancés, más, bueno. Los monos resus, por ejemplo, hasta los nueve meses, ellos cogen cuerdas, ellos cogen cosas que pueden ser como una cuerda y puede ser una serpiente y no tienen miedo. En cambio, a partir de los nueve meses ocurre algo, y es que como cojan una serpiente sienten terror. Eso los pasa igual a los humanos. Los humanos es a la edad de los, es un poquito más mayor, ¿no? A partir de los cinco años, siete años. Cinco años ya un niño coge una serpiente y ya tiene miedo, pero antes no, a no ser que mire a su madre y le ponga cara de terror. Entonces sí, pero no es porque a él le surja, sino porque ve a su madre con cara de miedo. Entonces, hay miedos que son innatos. Miedo a la oscuridad, miedo a la separación, miedo a, incluso a las arañas, pero es que los miedos que vienen innatos son de la época de la prehistoria. Es muy antiguos. Sin embargo, no veremos niños con miedo a los coches, que les encantan, ni miedo a las armas de fuego. O no, no tienen, esos son miedos muy modernos. Entonces no tenemos esos miedos. ¿Qué ocurre? Que los miedos se pueden incluso, los innatos, superar. Hay un miedo que es puramente innato, que es el miedo a caerte. O sea, a las superficies transparentes que parece que te vas a caer. Se hizo hace ya unas décadas lo que se llama el precipicio visual, un experimento de precipicio visual. Se colocó a unos bebés que gateaban en un precipicio visual. Y era una especie como si fuera de unas damas o de ajedrez, un tablero de ajedrez donde había una zona transparente y otras negras. Y colocaron ahí a los bebés que gateaban. Y observaron qué hacían. Y esto es lo apasionante. Cuando estaban en la zona oscura, pues estaban tranquilos. Pero cuando iban a una zona transparente, que parecía que se iban a caer, se llenaban totalmente, se paralizaban, se quedaban muertos de miedo. Pero estos investigadores hicieron algo muy interesante, que fue pedir a su madre, a la madre de los bebés, de cada uno de los bebés, colocarse al otro extremo y llamarles. Llamar al bebé. De manera que el bebé, cuando a pesar de que tener la superficie transparente, podía atravesarlo. La mayor parte pudieron atravesarlo. Eso es muy interesante porque es un miedo innato. Y la conclusión es que hasta los miedos innatos, si tenemos una madre, en este caso una persona de confiar, que nos inspire la confianza, somos capaces de transitarlos. Es decir, los miedos somos capaces de transitarlos si nos ayudan, si nos apoyan. Por eso es fundamental. Por eso en la medicina, y aquí tendrás tú muchísimas experiencias, porque yo imagino que cualquier paciente que se enfrenta a una operación también tiene miedo. El apoyo del doctor, del sanitario, es crucial. La confianza que inspira. De la familia. Y de la familia, claro, claro. Sin duda, el apoyo social. Nosotros hicimos, estoy haciendo una especie de posgrado en gerencia, en salud, y nos hicieron, nos llevaron a un sitio, a hacer un ejercicio, y nos montaron en estos, donde caminas arriba a una altura, sobre un solo cable y vas, en teoría, con guayas de seguridad. O sea, pero es terrible tratar de hacer el ejercicio, porque evidentemente sabes que te puedes caer. Aunque tengas todas las guayas que te van a agarrar, tienes el pavor. Y el ejercicio es que ponen a otra persona del otro lado, a darte el apoyo, y a que te entusiasme, a tratar de encontrarse en el medio. Y tú ves la diferencia. Cuando hay alguien que te está del otro lado, que te está ofreciendo apoyarte, cómo cambia, cómo en un momento dado se te quita el miedo, y tú vas enfocado a caminar y a poder avanzar. Porque definitivamente, pues, el apoyo, el afecto, y sentir que no estás solo, porque estás acompañado en ese, en avanzar. Otro de los miedos es el miedo de lo que la gente piensa de ti. ¿Cómo abordas eso? Yo me acuerdo, uno de los ejercicios que hicimos, se llama una evaluación entre 160 grados, que le pides a diferentes personas que te evalúen de diferentes grados. Y a veces, lo que tú piensas de ti, o tú eres más severo contigo, de lo que la gente realmente está pensando. La gente está realmente pensando otras cosas o te ve diferente. Pero tú tienes a veces el miedo, si lo estás haciendo bien, si estás dando todo lo que tienes que dar, si estás tomando todos los cuidados que tienes que tener. A veces, a veces me pasa que en la mañana, cuando tengo que operar, a veces no duermo, estoy pendiente, tengo temor, estoy recorriendo la cirugía, pendiente de no equivocarme. Y eso te genera a veces ansiedad. Cuando al final, haces la cirugía, todo salió bien y dices, bueno, tanta, tanta, tanta angustia. Pero por otro lado, tú dices, bueno, esa angustia es un mecanismo de protección. Cuando no la tienes, cuando vas sobrado y no tienes los cuidados o los temores, a veces te equivoca. Yo a veces pienso, bueno, es bueno o es malo, pero por otro lado me da cierto mecanismo de seguridad. Pero te da una ansiedad el estar pendiente de que todo va a salir bien, de que no te equivoques, de que hagas todos los cuidados, adelantarte a pensar lo que puede pasar para tratar de evitarlo. Pero, ¿cómo manejar esos miedos? Bueno, el primer ejemplo que has mencionado, que es muy bueno, cuando ibas atravesando este lugar que podías caerte, tenías a otra persona enfrente, has dado una pista, has dado dos pistas. Una, que alguien que te apoye, que eso es crucial. Y otra pista importante para superar el miedo es la atención. ¿Dónde colocas la atención? La atención es el arma mágica que tenemos las personas. Y tú la puedes poner en un sentido o en otro. La puedes poner en, fíjate, me voy a caer, me voy a caer, me voy a caer. ¿Qué es el discurso interno? Y afuera que vas cayendo con bastantes probabilidades. En cambio, si tú lo pones en otro lugar, en mirar a la persona, mirar enfrente a alguien, es más probable que lo puedas conseguir. La atención es la clave. Es un arma, es algo que es como un arma láser, ¿no? Donde tú coloques es donde vas a poner toda tu fuerza. Es interesante, porque ese ejercicio, caminar sobre ese tubo, el tubo lo ponen en el piso para que hagas, que no tiene ninguna gracia, que a pesar de que es caminar un pie delante del otro, lo puedes hacer. Y además, sabes que si te cae, pues no hay nada. Estás en el piso. Pero el mismo tubo lo ponen a 100 metros arriba y tú tienes que caminar. A pesar de que tienes todas las guayas, es totalmente distinto. Porque sabes que te puede caer. Claro, claro. Cuando definitivamente te enfocas. Esa es una de las estrategias que usan cuando estás dando conferencias. ¿Cómo haces tú para quitarte el miedo cuando sales a un auditorio y tienes todo un auditorio que te está viendo? ¿Cómo enfocarte? Bueno, a ver. Tú antes has mencionado el segundo aspecto, de antes de una cirugía. Yo creo que hay que sentir un poquito de miedo. Fíjate. En mi caso, a la hora de hablar en público, yo lo siento en el estómago. O sea, yo cuando, antes de subirme a un escenario, sobre todo cuando son escenarios complejos o son muy grandes, cuando tienes escenarios donde hay muchísima gente o escenarios donde hay poca gente, pero sabes que son perfiles más exigentes, más duros, etcétera. Y en España somos muy duros. En España somos más duros que en Venezuela, que yo lo recuerdo con mucho cariño. Venezuela y tantos países de Latinoamérica que he tenido la suerte de trabajar. Bueno, pero la realidad es que subir al escenario con un puntito de presión en el estómago es bueno, porque eso te agudiza, te agudiza el ingenio, te hace no relajarte en exceso. Tener un poquito de estrés es positivo. Es positivo, porque nos ayuda a darle nuestra mejor versión. El problema es cuando se convierte, cuando pasamos esta delgada línea y lo convertimos en algo que realmente nos paraliza. Y es cuando no duermes, pues porque estás pensando en algo que te va a pasar o cuando no duermes porque tienes que dar una conferencia. Cuando te llevas al sueño o a la almohada todas las preocupaciones. Es ahí cuando ya se convierte en un miedo tóxico y es ahí cuando tenemos que empezar a trabajar. Por eso yo diría que un poquito de miedo es bueno. Y respecto al otro que has mencionado, el miedo a que dirán de nosotros, es curioso porque somos las mujeres, que no tanto los hombres, las que nos hacemos más daño a nosotras mismas pensando que los demás opinan de nosotros peor. El hombre también puede sufrir eso, por supuesto, y la mujer también, lo sufrimos ambos, pero en el caso de la mujer es un miedo que se ha comprobado que somos mucho más duras con nosotras mismas que lo que es el hombre consigo mismo. Y bueno, esto es todo un tema, porque nos hacemos realmente daño, sufrimos realmente con todo lo que nos decimos y lo pasamos mal. Pero la buena noticia es que podemos neutralizarlo. O sea, no podemos vivir sin miedo. Vivir sin miedo es absurdo y es imposible porque va a estar en el cerebro y lo necesitamos. Pero podemos conseguir que el miedo no nos haga tanto daño. Yo empecé a dar conferencias, por ejemplo, pues yo el primer libro que publiqué que me invitaron allá en Latinoamérica a dar conferencias fue en el año 2001, hace casi ya 20 años. Yo tenía 20 y tantos e iba disfrazada de mayor. Ahora intento ir de joven. Entonces tenía, pues eso, yo qué sé, 20 y tantos años. Y empecé y me acuerdo que subí a los escenarios bueno, pues eso, vestida, yo qué sé, con ropa como súper mayor, todo como muy preparado, tal. Y cuando alguna conferencia no funcionaba porque todos nos equivocamos y nos puede pasar a cualquier momento y ya, yo me acuerdo que la angustia del qué han podido pensar y qué decepción he podido generar me implicaba hasta no dormir durante noches. Eso me ha pasado. Ahora, cuando he fallado por algo que me puede pasar, evidentemente, aunque lleve muchas conferencias, somos humanos, hay días que tienes mejores, hay días que tienes peores, me afecta, sí, pero la clave es que ya no tanto. Ya no me quita el sueño. Me deja fastidiada, a lo mejor. Y lo que hago es cómo puedo mejorar, dónde ha fallado, lo pienso, pero ya no me quita el sueño. Y me ha quitado el sueño, doy fe, que me ha quitado el sueño. Recuerdo una conferencia que me quitó el sueño porque no supe entender bien, bueno, fue un tema que no supe entender, que no me supieron explicar, etcétera, en un comité de dirección y yo me fui muchísimo más autocrítica que lo que fueron con el cliente. Y me acuerdo que me tiré una semana que me despertaba por las noches dándole vueltas. Ahora ya eso no me pasa. O sea, que se puede superar. Pero, específicamente, ¿cuál es la estrategia para que no te pase? O sea, yo a veces trato primero de concientizar de que no lo puedo cambiar. Es lo primero que trato de estar consciente de que hice lo mejor, que me preparé para hacerlo, que no puedo cambiar ya el resultado. Es decir, que lo que hice, ya lo hice. Si ya operé, operé, lo hice de la mejor forma, me preparé para hacerlo. Y en ese momento, bueno, trato de simplemente de calmarme, decir, bueno, ya lo hice, lo hice con todo el esfuerzo, me preparé para hacerlo, no puedo cambiar los resultados, simplemente tengo que ver cómo va a evolucionar. Porque a veces uno se queda con la angustia, a veces yo quisiera operar y amanecer la semana siguiente. O sea, esa semana de poroperatorio donde uno está esperando son cirugías complejas, pues no cirugías rutinarias, cirugías donde estás innovando algo, donde estás resolviendo complicaciones, donde son cirugías muy largas, donde pacientes están irradiados, son cirugías muy complejas, donde a veces no es fácil para decir claramente la evolución. Y tú quisieras ver ese resultado ya listo y te quedas dándole vuelta a esperar la evolución. Básicamente, la forma como yo he enfrentado eso es estar consciente de que, de que bueno, de que hiciste lo mejor y que tienes que esperar y calmarte y esperar con tranquilidad. Porque el paciente también ve esa angustia. El paciente capta el miedo. El paciente, yo recuerdo una vez dando una conferencia en Brasil, invitaron al gobernador de San Pablo que lo había operado de cáncer de hígado hace muchos años y él lo invitaron que viniera al auditorio a hablar de su experiencia y él dijo que cuando él estaba recuperándose en su habitación vio entrar a varios médicos y cuando los vio que venían varios y la cara que venía ya él sabía y le dijo dónde está el cáncer. Es decir, el paciente te lee la mente, el paciente te lee el miedo, el paciente ve tu actitud, el paciente lo sabe porque tú se lo estás transmitiendo. Cuando tú le transmites seguridad porque estás realmente seguro porque tú sabes y estás con la fuerza de que todo va a salir bien y el paciente te lo lee. El paciente, el médico, el gobernador decía nadie, nadie tiene que venir de tres o cuatro para darte buenas noticias. O sea, ya él ahí empezó a leer. Cuando vienen todos acompañándose esto no son buenas noticias. Y después empezó a ver la actitud antes de que empezara a hablar y él sabía que evidentemente el lenguaje corporal de lo que estaba transmitiendo. Pero definitivamente uno otra de las estrategias que a veces uso cuando me toca por supuesto nos toca a veces a los médicos cuando empiezas a dar conferencias es que siempre te dicen bueno trata de enfocarte en algunas personas en la audiencia. Lo otro evidentemente es estar preparado y estar conscientes de que probablemente de lo que tú vas a hablar por supuesto dominar de lo que vas a hablar porque esa es la mayor seguridad. Cuando tú estás seguro de que no hay o hay muy pocas personas en el auditorio que tengan el nivel de formación y experiencia en ese punto de que tú vas a hablar eso te da tranquilidad. Por supuesto puede aparecer cualquiera que quiera hacer su show y que quiera tomar un minuto de gloria y hacerte alguna pregunta o cuestionar algo de lo que estás haciendo pero en la medida que tengas seguridad y honestidad en lo que estás haciendo serás capaz de contestarlo. Exacto. Bueno, has explicado porque en tu propia experiencia cómo se vive el miedo que yo creo que el miedo más básico y más primigenio de todos es a morirnos o sea y vosotros los doctores estáis en el contacto con ese miedo ¿no? Yo trabajo otro yo estoy yo bueno trabajo en el mundo de las conferencias y si te sale mal una conferencia es distinto a una cirugía eso no cabe ninguna duda pero por dar algunas pistas o dar algunas claves de lo que a mí me ha ayudado es lo más importante ya lo has dicho prepararse mucho como se dice en inglés ¿no? our best o sea hacer lo mejor de ti dar lo mejor de ti ¿no? Eso me parece que es crucial porque si fallas y internamente sabes que no te has preparado lo suficiente es cuando surge el remordimiento y es cuando peor cuando más sufres ¿no? entonces primer punto es trabajar mucho trabajar mucho y hacer lo mejor que nosotros podemos otro punto importante que yo he ido aprendiendo es la capacidad del autoperdón de perdonarnos la autocompasión para mí es uno de los conceptos que más me gustan y de los que no se habla tanto se habla mucho de la autoestima ¿no? tienes que hacer esto con autoestima y tal pero lo que te ayuda a levantarte de nuevo es precisamente la capacidad de perdonarnos porque es tocarlo con la vulnerabilidad es decir somos lo que somos somos humanos no somos perfectos eso significa que un doctor un cirujano hará una operación desde su mejor intención mejor conocimiento mejor sabiduría pero no es Dios al igual que una conferenciante o un conferenciante hará lo mejor que pueda pero tampoco es Dios y el otro también elige el otro también decide en mi caso yo tuve una conferencia de las que recuerdo que me quedé que fue un aprendizaje maravilloso yo tuve una conferencia en España en España después de una después del almuerzo un almuerzo de cordero asado cordero asado vino tinto hubo como tres tipos de vino bueno una cosa tremenda y el cordero asado con un luego con una tarta un torta bueno una cosa un dulce bueno y luego entraron todos en la sala a oscuras les apagaron la luz sube tu pilar a gente que está digiriendo un cordero pero no un cordero pequeño un cordero inmenso claro pues yo hice lo que pude eran las cuatro de la tarde en España calor absoluto o sea es una cosa y yo recuerdo que los pobres no me prestaban nada de atención y salí esto me pasó pues acababa de publicar no miedo o sea en el 2006 y yo tal que te ha pasado pilar y le hablé con el que me había contratado al cabo de unos días que no me cogía ni el móvil y yo Dios mío no me coge el móvil es porque ha sido todo un desastre yo con esta comedura de cabeza y de repente ya por fin me coge el celular o el móvil y le digo bueno que tal no no pues muy bien muy bien digo os ha gustado y dice si 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 hombre estábamos todos un poco pues por eso la comida y tal y yo me di cuenta de algo muy importante es que yo pretendía ser más importante que el cordero o sea hay cosas que a veces son más importantes que uno mismo entonces claro descansar en que somos pequeños descansar en esa autoexigencia brutal que tenemos ante todo hay que hacer lo mejor que podamos pero llega un momento en el que ya tocamos nuestros límites y ya llega el otro el otro decide un doctor hace lo mejor que puede pero el paciente también tiene que poner de su lado en la actitud en el cuidado tiene también que hacerlo y un conferenciante tiene que poner lo mejor de sí pero un conferenciante quien sea da igual cualquier ejemplo que pongamos pero el otro también tiene que poner de su parte o no entonces es el libre albedrío hay que entenderlo porque a veces nos creemos que somos mucho más grandes y hay algo que es más grande que nosotros que es la vida es Dios y eso a mí me gusta mucho descansar en esa sensación de yo hago lo mejor entrego lo mejor que puedo y confío y confío y desde ese lugar desarrollas la autocompasión desarrollas el perdón ante el error ante el fracaso y si no nos fustigamos tanto a nosotros mismos no nos hacemos tanto daño ante el error nos atrevemos a vivir con mayor tranquilidad y mayor serenidad porque en el fondo todos tenemos una idea de nosotros mismos que es un ideal e ideal proviene de la palabra idea es decir es falso es conceptual no real y evidentemente quedas bloqueado para volver a intentar porque estás simplemente pensando que te va a volver a pasar que vas a volver a fallar y es el miedo a volver a nosotros yo recuerdo tuve una oportunidad para dar una conferencia en un tema que me apasiona que es cáncer de pene y cuando nos llevan a la preparación nos reúnen con varias personas de los que van a dar conferencias ese día y empezamos a hacer y yo decía bueno pero que tanto practican o sea que tanto practican para mí esto es como simplemente voy a hablar de un tema que yo que lo he dado que me lo sé de memoria y tenía un par de viajes que no podía estar en los ensayos y todo este cuento y yo decía y un momento dije mira de verdad que esto es importante cancelé los viajes que tenía y dije voy a voy a hacer voy a vivir la experiencia de hacer todos los todos los ensayos tiene gente que revisa la presentación que ve la forma como habla que tienes que estar dentro de un círculo y no moverte del círculo que son siete cámaras que te están viendo primero fue en español en inglés y luego en español pero es increíble que la práctica el haberla dado como siete veces el haberla dado primero entre mis compañeros de los que íbamos a hablar es increíble la sensación de tranquilidad y la sensación de que tenía las dudas si había sido perfecta o no si había logrado dar el mensaje pero sobre todo la sensación de que que había que me había entrenado que había dado lo mejor de mí que sabía del tema que había practicado que había tomado todas las previsiones para hacerlo bien al final estaba tranquilo dije mira no sé si quedó perfecta pero de verdad me preparé sabía del tema tomé todas las previsiones para hacerlo tenía todo el apoyo de mi familia y de verdad que fue una experiencia impresionante sobre todo porque sientes que hiciste todo lo necesario para que todo saliera perfecto como como conversábamos del miedo al desempeño este una de las cosas que nosotros vemos en pacientes es el cuando tienen problemas con disfunción eréctil otro tema totalmente médico mañana vais a hablar de otro es que tú ves que a veces tienen problemas para lograr una erección y ellos dicen no lo voy a lograr no lo voy a lograr el cuerpo libera adrenalina que es exactamente la sustancia que se libera cuando se llega al orgasmo por lo tanto la erección se pierde y cada vez que ellos van a tener la relación sexual lo que están pensando es que no lo van a lograr de que no se va a lograr la erección y el miedo al desempeño ocasiona de que no logren la erección porque ellos mismos están liberando adrenalina con lo cual no van a lograr la erección entonces les decimos van le damos medicaciones para la erección y les decimos tú no tienes un problema de difusión eréctil tú tienes un temor de miedo al desempeño y te estamos dando este medicamento para bloquear tu adrenalina para bloquear que tú intencionalmente te quites pero ¿cómo es eso? tú intencionalmente te estás quitando la erección te estamos dando un medicamento que te va a mojar temporalmente para que tú te des cuenta y entres en razón de que eres tú mismo el que te estás tumbando la erección entonces empieza a tomar el medicamento primero lo vas a tomar fijo un tiempo para que te des cuenta que el pene funciona perfecto y luego lo vas a tomar bajo demanda cuando sientes un día que la cosa está medio falla que no está bien tómatelo no hay ningún problema no te va a crear ninguna adicción pero te va a quitar el miedo te va a dar seguridad de que eres capaz de hacerlo y no tengas el miedo a que lo vas a poder desempeñar pero es increíble como tú te vas creando las barreras y si no entiendes y no concientizas de que realmente es algo que es un miedo que tienes y no lo enfrentas pues evidentemente no lo vas a superar ¿cómo? yo recuerdo que la cuando cuando los los niños hacían temas de bullying en el colegio lo tuve por experiencia familiar era a veces algunos decían que había que enfrentar el miedo que había que si el niño no quería entrar al salón de clase porque tenía miedo a lo que iba a enfrentar había que meterlo al salón de clase cuando tú tienes miedo a volar es como que te meten a la fuerza dentro de un avión para que se te quite el miedo o sea ¿cómo se enfrenta? ¿cómo se debe enfrentar el miedo? ¿cómo debemos prepararnos realmente para avanzar sobre eso? bueno has compartido algunas claves has compartido algunas claves si tuviéramos que decir cuáles son las claves para superar los miedos diríamos las siguientes primero ya lo hemos dicho prepararnos muy bien la confianza la rutina ¿cuál es la mejor manera de dar una conferencia? habiéndolo practicado muchas veces esa es la mejor manera o sea algo que te cuesta estudialo estudialo conviértelo en un hábito de esa manera lo tendremos interiorizado y nos atreveremos segundo aspecto que ayuda mucho visualización imagínate que lo has conseguido hay una técnica para superar el miedo a volar por ejemplo que es a través de visualizaciones imagínate que estás en el avión que el avión realmente es estrella y que vienen los bomberos que tal que cual que no sé qué que tú tal bueno y te lo imaginas la estrella pero con todo lujo de detalles así un día otro día tres días cuatro días un montón de días hasta que ya en el día 20 de haberlo visualizado estás tan aburrido estás tan aburrido que mira sí ya entonces es curioso porque ocurre un efecto contrario te subes al avión y dices mira ya sé lo que va a pasar es un efecto contrario a veces es una de las técnicas hay personas que no funcionan luego hay técnicas que funcionan a otros y a otros no y eso es curioso pero la visualización en positivo o en negativo en este caso en positivo ayuda mucho por ejemplo tiene más efecto tiene más efecto para los jugadores olímpicos para los deportistas olímpicos de tiro con arco tiene más efecto la visualización de imaginarte que vas a dar en la diana que no estar a lo mejor han puesto un equivalente de visualización de no sé cuántos minutos versus 100 flechas o sea y hay una correlación increíble que tiene más efecto a veces visualizar que lo vas a conseguir que lo vas a lograr que no estar con la flecha por lo tanto uno es aprender muy bien segundo visualizar antes el ejemplo que mencionabas del desempeño lo decía esto de otra manera evidentemente el arte de la guerra el libro del arte de la guerra dice el vencedor antes de la batalla ha ganado esto es rarísimo pero significa que si tú vas a un sitio pensando voy a salir mal me va a ir mal me va a ir mal va a irte mal hay más probabilidad de que te vaya mal por lo tanto lo cubrimos con preparación segundo visualización tercero ambiente relajado todo lo que tiene que ver con relajación con tranquilidad con serenidad la hormona del miedo es el cortisol y eso se neutraliza cuando hay cortisol neutraliza todo lo que tiene que ver con la ositocina con las endorfinas con otras hormonas que son el contacto humano el cariño la ilusión el reírte por lo tanto son como dos efectos o la alimentas uno u otro por lo tanto esto lo comentabas tú antes cuando un enfermo está en un entorno relajado que el doctor le da confianza que su familia le da confianza el entorno agradable eso también neutraliza el miedo y eso también es muy importante yo por ejemplo tengo un amigo mi amigo Fernando que cada vez que estoy mal por algún motivo le llamo y me río y nos reímos nos reímos de los errores de los fracasos de todas las cosas reírte reírte bailar que hay en Venezuela hay la música yo que soy de España pero que he trabajado tantísimo en Latinoamérica y cuando estoy en un momento bajo me pongo la música latina porque me recuerda a Latinoamérica y me hace bailar que aquí en España cuesta más bailar entonces bailar fíjate que es un antídoto curioso porque el miedo es muy mental hay un estudio en Estados Unidos que listaron todos los miedos posibles solo el 8% de nuestros miedos son reales el 92% de nuestros miedos son invenciones por lo tanto estás dándole vueltas y vueltas y vueltas a cosas que no van a ocurrir por lo tanto tienes que irte al cuerpo bailar reírte no alimentar ese pensamiento obsesivo ayuda por eso el ambiente relajado los amigos ayuda tanto el soporte la creación de equipos y otro aspecto que también nos ayuda por darle alguna otra clave es el compromiso un doctor un doctor tiene vocación es de las profesiones con más vocación que existen el sentido el para qué hago lo que hago el para qué el sentido a veces los que somos padres o madres por nuestros hijos haríamos cosas que por nosotros a lo mejor no lo hacemos porque cuando lo haces por otros tienes aún más fuerza por lo tanto cuando algo te paralice tengo miedo a dar una conferencia tengo miedo de decirle esto a alguien piensa el para qué no sólo para salir yo bien sino porque le voy a ayudar a esa persona porque voy a compartir desde lo que yo sé por lo tanto diría a modo de resumen entrenar mucho visualización en positivo o en algunos casos sólo en caso de los aviones es el que he contado que es una técnica sólo en caso de aviones otra técnica que he comentado ambiente ambiente de trabajo relajación música bailar lo que sea risas algo que nos ayude entornos agradables otro que he comentado el propósito el sentido y por último el quinto aterrizar el miedo qué sería lo peor que me pudiera ocurrir cuál sería lo peor y desde ahí construyes un plan de acción y si le digo esto a mi jefe y me echan ni no me atrevo construyo un plan de acción y hay una técnica que yo suelo contar que es la 10-10-10 cuál sea el impacto en los próximos 10 minutos de lo que yo voy a decir o decir en los próximos 10 meses en los próximos 10 años al final cuando lo filtras y aterrizas y lo relativizas en el tiempo te das cuenta de que el miedo no es para tanto wow cuando te das cuenta que realmente no va a pasar todo lo que estás imaginando yo recuerdo cuando otra de las cosas que hago cuando voy a dar una conferencia cuando hablabas del ejemplo del cordero que es muy difícil competir contra el cordero yo generalmente trato trato de que prendan la luz este y generalmente lo otro que me toca nosotros no tenemos el cordero pero tenemos los médicos del posguardo tenemos los residentes jóvenes que están durmiéndose que están toda la noche trabajando y te toca a las 7 de la mañana darle una charla o hablar de un tema o viajar de algún sitio y yo lo que hago es que pido que prendan la luz y le pido generalmente a los más jóvenes que son los que me hacen caso que se vengan a la fila del frente que no se sienten al final del auditorio yo preparo al auditorio le digo un segundito por favor todo eso que están allá atrás se vienen para adelante y a esos saben que les estoy pidiendo que presten atención entonces de alguna forma los despierto y los pongo en ambiente de que vamos a pasar una hora a veces me ha pasado y por ejemplo en México ya me conocen porque a veces he tenido que despertar a alguien del auditorio pero lo hago con mucho cuidado pero eso hace que más nadie se duerma simplemente empiezo ve a alguien durmiendo le digo por favor prendan las luces y después hago un minuto y le digo señores yo vengo de muy lejos este esta es una conferencia no solamente para mí importante para mí es muy importante de que ustedes la oigan porque es la razón de venir a dárselas y si veo algún residente joven que está atrasnochado está dormido está haciendo otra cosa le pido por favor esto es solamente media hora vamos a concentrarnos y te lo juro cuando ya me ven llegar a México cuando me ven los residentes olviden decir eso sobre todo cuando lleguen al hospital militar bueno piden perdón porque se lo castigan pero realmente a veces uno este o no le prestan atención o no está concentrado o está con 100 mecanismos de información que están llegando y es un poco preparar el auditorio este que te sientan pues y que tú vienes con esfuerzo y con empeño y con ganas de enseñar y dar todo lo que tú tienes que darle y que necesitas que ellos estén totalmente despiertos y estén totalmente enganchados y te lo agradecen desde toda la vida porque realmente tuvieron la oportunidad de escucharlo y estar despiertos aparte del miedo a que piensen de ti el miedo de cómo hacer de cómo hacer las cosas si las está haciendo bien cómo 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 vencer ese miedo cómo cómo seguir adelante bueno yo creo que el si estamos tenemos tenemos grandes miedos el miedo es muy es un hay de todo tenemos miedo evidentemente el primero es a la muerte muerte a la enfermedad al sufrimiento tenemos miedo al fracaso miedo al rechazo al que dirán miedo a la pérdida de poder influencia y luego está el miedo a no tener para vivir evidentemente miedo a que te despidan del trabajo o miedo a no llegar a fin de mes eso es en el mundo más digamos laboral luego en el mundo afectivo hay otros que están bastante relacionados entonces cómo superar el miedo al que dirán en el fondo ¿no? ¿cómo es el que dirán? yo creo que es el que aparte de las técnicas que he ido comentando yo creo que una de ellas es lo que decía antes el perdonarnos a nosotros mismos o sea primero relativizar a ver yo en el blog mío del país explico cómo es la diferencia que decía entre la autocrítica nuestra nuestra autoexigencia versus la exigencia de otros nosotros somos mucho más autoexigentes de lo que lo son los demás con nosotros mismos en términos generales en lo que he dicho etcétera y es que además creo que nos sentimos más importantes de lo que realmente somos es como que estás hablando en público te has equivocado bajas y tú estás dándole vueltas y vueltas y vueltas y la persona piensas que el resto va a estar dándole vueltas y el resto tiene su vida y te ha preocupado por sus cosas ¿no? entonces hay que aterrizar esto hay una experiencia hay un cuento budista que a mí me gusta mucho que es una señora mayor que son dos maestros o sea, perdón dos monjes budistas que van por un río y hay una señora mayor que quiere cruzar pero no puede y el monje mayor la coge en brazos la en fin la agarra en brazos en fin en España sabemos este verbo este verbo prohibido en algunos países la agarra en brazos la cruza y esto lo ve el joven el joven y siguen andando y al cabo de tres horas en silencio que han estado le dice al joven cuando lleguemos al monasterio voy a decir lo que usted ha hecho que ha sido que ha tocado a una mujer y le dice el mayor al joven le dice te voy a contar cuál es la diferencia entre tú y yo dice yo he dejado a la mujer hace tres horas tú llevas a la mujer encima durante todas estas tres horas entonces ¿qué pasa? es como que le damos más importancia a lo que van a decir y nos dura muchísimo más en el tiempo y al final no somos tan importantes hay que descansar en eso eso significa prestar atención a los feedback estar buscando constantemente mejorar indagar en qué me he equivocado eso sí eso no es que yo sea perfecto y ya está no no todos somos imperfectos y todos podemos pero al final la gente lo que valora yo creo que es la autenticidad más que lo perfecto la gente lo que valora es que seas auténtico que seas un médico que seas un profesional que seas auténtico oye y que tenemos nuestros y que somos como somos ¿no? nos esforzamos pero es más el trabajo interno de nuestra cabeza de no alimentar creencia de lo que van a decir fíjate que lo que realmente es hablabas del miedo a que no te quieran ¿no? ¿cómo cómo manejar ese miedo? es la base de es la aparte del sufrimiento es la base de todo al final el miedo a somos una especie que hasta los siete años no nos valemos nosotros solos prácticamente entonces necesitamos que nos quieran necesitamos que nos acepten los de nuestra tribu para vivir por lo tanto el miedo al rechazo al miedo a que no te quieran es la base del comportamiento humano y de ahí pues nos intentamos ser los mejores intentamos ser los más simpáticos intentamos ser los don perfectos o sea cada uno se inventa su estrategia inconsciente pero en el fondo es porque lo que queremos es que nos quieran buscar el reconocimiento el cariño de la gente es algo muy muy es inconsciente pero es así ¿no? es muy es muy el comienzo de nuestra vida ¿no? ¿cómo cómo reducir el miedo a que no te quieran? pues yo creo que al final es sabiendo darle un poco importancia al otro es decir dejar que el otro también decida es decir tú haces lo mejor que puedes tú tienes tu círculo de amigos que yo creo que la amistad es de las grandes elixires que tenemos para la vida y para la ley no hace falta tener muchísimos amigos tener algunos que son cuidarlos querer mucho tú querer mucho no tiene por qué ser a la pareja ni a los hijos no tenemos pareja o hijos sino querer a las personas a los que nos cuidan cuidar a la gente y dejar que el otro también decida o sea buscar el amor de una manera exagerada es en el fondo es es algo que nos hace daño creo que el primer desafío que tenemos como personas es aprender a querernos como somos cuando uno se quiere como es cuando uno conecta con el propósito de su vida sea un ama de casa sea lo que sea cuando conectas con tu propósito y lo entre al final lo recibes lo recibes pero tampoco pretendas que todo el mundo te acepte todo el mundo te quiera eso es algo muy muy de la adolescencia que yo también he tenido por supuesto y es darte cuenta que al final con que te quiera uno alguien de verdad auténtico genuino puede ser un familiar un amigo quien sea ya vale de hecho hay estudios de resiliencia en las islas de Hawái en la zona paupérrima muy pobre de Hawái que se ha comprobado que lo que diferencia de niños de familias completamente desestructuradas alcohólicas etcétera etcétera se observó a lo largo de 30 años que niños habían sido capaces de salir adelante con éxito y aquellos que habían repetido el porcentaje de fracaso que habían visto en su casa y se comprobó en un estudio de longitudina de los apasionantes que hay que había sido el que había habido alguien que lo habían querido a esa persona de pequeño de manera auténtica que no tenían por qué ser ni el padre ni la madre que puede ser otra persona pero una persona o sea no busquemos que nos quieran el cien por cien porque nos vamos a hacer daños no hace falta querernos a nosotros mismos a través de la mirada de otros tenemos que querernos a nosotros yo creo que el encuentro de quererse a uno mismo de verdad es un es una aventura que dura toda la vida ¿no? ¡Wow! sin duda impresionante vamos a déjame abrir no sé si puedo volver a ver cómo puedo las preguntas cómo las puedo conectar pero no sabía ni que se podía estoy aprendiendo preguntas activar comentarios ¡Wow! ya está lleno lleno de comentarios vamos ¡Wow! son muchísimos déjame excelente excelente muchísima gente bueno si hay alguna duda alguna pregunta excelente fantástico bueno si tienen alguna ya están de nuevo al aire en los comentarios Ana saludos muchos superar el miedo a los ascensores ¿ah? ¿cómo? ¿cómo? ¿cómo superar el miedo a los ascensores? ¿cómo? yo tenía yo tenía una tía me acuerdo que no se montaba en ascensores ni escaleras eléctricas ¿cómo hacer eso? mira hay una clave fíjate ¿sabes cómo los ascensores se redujo el miedo? la primera vez con los hilos musicales la música los primeros ascensores tenían música entonces la música te tranquiliza luego es verdad que podemos tener claustrofobia y eso ya son otros capítulos ya hay otro tipo de intervención pero sí que es cierto que por ejemplo el miedo a si no hemos tenido una experiencia dura traumática pues aspectos de música reírnos ayuda mucho mira yo en Washington DC que tengo casa en Washington y si Dios quiere yo me voy para Washington en apenas unos meses estaré allí viviendo estaremos más cerca René bueno pues aunque prefiero California esto entre nosotros que me encanta California yo estudio allí bueno pues pues fíjate que me quedé atascada en el ascensor de Washington con los con eran con los tres niños y fue tremendo fue tremendo porque claro entonces me hizo gracia porque visualicé todo lo que yo he estado comentando es que damos allí durante horas encerrados en un ascensor y una de las claves es primero si tienes miedo a montar un ascensor piensa qué sería lo peor lo peor es a ver la mayor parte casi ningún ascensor se cae eso es evidente que te quedes encerrado es lo único oxígeno hay no te va a pasar nada en todo caso rela siéntate y relájate y yo me senté me relajé respiraba profundo y al final lo que ocurrió fue que cuando salimos del ascensor lo que recuerdan los tres niños como la experiencia más chévere más guay más chula más padre más genial del verano pasado fue la experiencia del ascensor porque se lo pasaron genial por lo tanto ese miedo que yo tenía que me pillara mi ascensor con los niños pues cuando te ocurre pues cuando te ocurre no pasa nada entonces si no has tenido una experiencia mala si has tenido una experiencia mala hay técnicas como la programación neurolingüística que te ayudan eso son técnicas que hay que desbloquearlas eso ya son técnicas ¿no? Sí gracias gracias